Formación escopeta, formación diamante. Fidel Flores, Casa FC. Pues aprovechar todas las jugadas, no perder el balón, terminarlas en puerta del rival, respetando todo el tiempo al rival. Tenemos gente muy experimentada y pues aprovechar las que tengamos, meterlas. Estamos tranquilos y confiados en que tendremos un buen partido y sacaremos la victoria. Ya sabes quién, ya sabes, ya sabes quién. ¿Ya quedó la vinilación? ¿Ya quedó? Ok, adelante, pues vamos a echarle cabrones. Buen venado, de cara a un buen partido, ¿qué se siente mi hermano? La verdad, muy bien, iniciando este sabadito con un buen partido, la verdad va a estar bueno. Creo que el otro equipo también trae buenos jugadores, buenas personas, entonces a disfrutar este partido. Siempre esperas jugar un buen partido y qué mejor que ahorita. Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos, contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Vamos, casa! ¡Vamos, casa, vamos! ¡Te llega, Marquito! ¡Gárrala! ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro, carajo! ¡Claro! ¡Buenas, Brandon! ¡Buenas, Panegas! ¡Buenas, Panegas! Buenas Brandon, buenas Vanegas, buenas cabrones, dale, concentrados Buenas Brody Buenas Daniel Buenas Marekito ¡Déjale! ¡Vamos, casa, el balón! ¡Vamos! ¡No pasa, no pasa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Venga, carajo, buena! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Marquito! ¡Venga, dale, brody! ¡Poblo! ¡Poblo! ¡Buena, Barregón! ¡Poblito! 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 ¡Abrazo! ¡Al balón! ¡Vámonos, vámonos, llévatela! ¡Poblito, vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Poblito, portalo! ¡Poblito, trepa! ¡Poblito, trepa! ¡Ey! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye! ¡Jordi, Jordi, Jordi, Jordi! ¡Vente, Jordi! ¡Vama, Jordi! ¡Vente! ¡Hazla tú! ¡Hazla tú! ¡Tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Buena, Jordi! ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo! ¡Fuera del lugar! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Tocamos, tocamos! ¡Tocamos! ¡Le va a pegar! ¡Buena! ¡Venga, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a mica! ¡Vama, Juan! ¡Enterra! ¡Venga, falta! ¡Val, pasar! ¡Ven, ven! ¡Por la boca, carajo! ¡Buen esfuerzo, hijo! ¡Bien,兜! ¡Fuera! ¡Venga, venga! ¡Dale, Llore! ¡Va, asegúrate! ¡Bien! ¡Solo, solo! ¡Vamos, caza! ¡Eso es! ¡Bolaba, soごbl! Eso es, �! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Paco! ¡Pídela! ¡Ahí la tienes, carajo! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Brody! ¡Vamos, Dani! ¡Pídela! ¡Inténtalo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, Rubi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Así! ¡Vámonos, Fabi! ¡Marco, Marco! ¡Buena! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos ahí, casa! ¡Buena casa! Uniformes El Chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Vamos, Brady! ¡Apóyate, Brady! ¡Vamos, vamos, Brady! ¡Sí se puede! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Encuentro! Uno que el portero del equipo de casa sacó en la línea. ¡Gracias! ¡Vamos, casa, el balón! ¡Vamos, casa, es tuya! ¡Abre perfectamente bien el balón! ¡Vamos, casa, el balón! La tiene el poblano. Ehhh, 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 Ehhh... ¡No se meten, no se meten, no se meten, No se meten, no se meten en Monaco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!